Bien, tenemos a Fernando Peña. Fernando Peña yo le rogué que estuviera con nosotros. Primero, porque hacía tiempo que Fernando no estaba con nosotros, haciéndose sus análisis acostumbrados. Y porque me sorprendió el lenguaje que usó en un artículo que escribió. Nunca, a pesar de que siempre era fijado posiciones muy claras, con otro lenguaje, usó un lenguaje muy descarnado contra dos o tres gobiernos, que no es su costumbre. Y yo, no, no, aquí algo está pasando. Le voy a pedir a Fernando Peña que esté con nosotros. El tema es que él me dice regularmente que uno generalmente dice las cosas que uno quiere. A veces coinciden con la realidad y otras coinciden con lo que uno quiere que ocurra. El tema es que él escribió un artículo que se titula El presidente Danilo Medina perdió el partido, el gobierno y la impunidad. Pero cuando tú revisas el discurso de muchas personas que no están ni han estado nunca en el sector que se ha manejado Fernando, encuentra con otro lenguaje, con otra palabra, la misma idea, de personas que han apoyado desde un principio básicamente la salida del PLD del poder y luego pasaron a darle un apoyo completo, como fue el caso del jefe de participación, que en un momento dice, no, no, ya yo soy el jefe, el coordinador de la oposición, pero además Luis Abinader Corona, ahí cerró el juego. Eso le pasó a mucha gente y mucha de esa gente ayer, inesperadamente, cogen, como dicen la gente de campo, atetan contra un techo, un seto, a Luis Abinader dice, óyeme una cosa, en enero, si tú no me tranca a dos corruptos, rompemos la alianza. Fernando no usa ese lenguaje, Fernando dice, te vas sin partido, sin gobierno y sin impunidad, o sin inmunidad. Lo que significa, que Danilo siempre ha estado claro de lo que él espera, porque también ese es un partido que tiene unos resultados que tienen que aplicarse, ellos primero tienen que aplicarse, como un partido que tenía 28 senadores y seis opositores, ahora se invirtió, ahora ellos tienen seis, y de los seis, esperen que toman posesión, le van a quedar dos, porque se van a ir con Leonel. Entonces, nosotros no queremos hacer un debate por una razón muy sencilla, yo no estoy en capacidad de debatir con Fernando, porque Fernando es en este país uno de los mejores, ¿cómo se llama los que debaten bien? Polemistas. Tiene que haber un calificativo. Polemistas. Polemistas. Uno de los principios, para mí es el mejor, entonces yo no me voy a meter en ese lío de empezar un video. Fernando, habla de tu artículo y de las interioridades, del por qué. Tú trajiste hasta Balaguer de por allá, guapete, como lo peor, entonces tú sabes que eso me hiere en lo más íntimo, Balaguer. Y te voy a decir algo, porque tenemos tiempo. Mira, a mí me toca, desde que estoy en estas cosas, que siempre me meto en camisa de once varas. Balaguer, Guaroa Liranzo, Ramón Báez Figueroa, Leonel Almonte, Danilo Medina, Gonzalo Castillo. Y te puedo seguir mencionando personas que no puedo decir el nombre, que aquí, inclusive gente de izquierda, le hizo, mira a esos muchachos que se fueron a Colombia, cuando la FARC casi era un gobierno, porque tuvieron que negociar, porque era un gobierno, Colombia estaba dividido en dos. Óyeme, quisieron destrozarlos y a nosotros nos tocó. Inclusive conseguimos uno de los comandantes que vino aquí y habló. en el momento más crítico. Nosotros pasamos aquí video de Chávez preso con problema del Ministerio de Defensa. Porque después, no, después Soto Jiménez hizo a todo el mundo experto en defensa. Pero, en ese momento, y cuando aquí se me fue una persona, porque coincidió en la puerta con otra persona, la izquierda los doy, por el hecho de que en ese momento un muchacho de apellido, creo que Duvergeo o algo, tenía una acusación de terrorista, no sé de qué cosa, de la gente esa de él. Óyeme, yo te quiero decir que sin ninguna razón uno se ha metido en camisa de once varas y me da pena que a veces me clasifiquen. Porque yo he tenido mis razones. Tú me decís, ¿qué razón tú tienes de Leonel? Leonel Almonte reivindicó a estos trabajadores de la televisión. Hizo reivindicó. A mí no me importa lo que él hizo con Jorge Blanco, sino los efectos. La televisión aquí se revaluó en el gobierno de Jorge Blanco con Leonel Almonte. Ramoncito va a ir el mejor banquero que había aquí y entregó más al banco de lo que él supuestamente se robó. Pero eso no se puede decir. Entonces, yo te quiero decir, me pasa mucho, Fernando, me pasa mucho. Y uno de los mejores estrategas políticos que hay aquí y está ahí en su casa guaró al Irán. Tipo que amarra las vainas en este... Lo que hace todo el mundo amarra y desamarrar y esa cosa. Entonces, yo te voy a decir, yo no veo la parte mala de nadie. Yo lo que veo es la intención y el propósito. Si tú tienes un buen propósito, los métodos... Yo defiendo a los musulmanes. Yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un primo mío lo es. Entonces, yo te quiero decir, ¿cuál es primero por qué tú usas un lenguaje que no es de costumbre tuya? A Baragir coge y lo mastica y después le entra a los peledeístas. ¿Es realmente lo peor que ha pasado en este país? ¿Baragir? No, todo eso. Lo primero es que es una buena oportunidad para saludarle después de tantos ratos sin verlo. Y además de eso, verlo en salud, dentro de lo que cabe, como dice la gente del pueblo, ¿verdad? Y poder decirlo además. Eso es muy bueno. Y es mucho mejor porque no solo tengas rato sin verlo, sino que además, doctor, tenía rato que usted no me traía, que era una cosa diferente por el proceso y yo lo entiendo perfectamente. Pero yo le dije la última vez que estuve acá que tenía una gran coincidencia con usted, aunque usted no lo quisiera admitir. Y es la capacidad de decir las cosas con realismo. Y usted tiene su manera, su estilo, su forma de decir las cosas. yo lo estaba escuchando ahora detenidamente, estaba buscando cuál era la frase suya que podía explicar lo que usted me pregunta. Porque usted lo sabe mejor que yo. Porque yo lo sabe mejor que yo. Mi artículo dice el presidente Danilo Medina terminará sin gobierno, sin partido y sin impunidad garantizada. Ah, ya. La palabra está puesta. Es la última palabra del artículo. Sin impunidad garantizada. O sea, él no tiene garantía de impunidad. Y yo voy a comenzar por ahí para decirle que eso no lo digo yo. Yo podría decir que lo aprendí de usted. eso lo decía a usted cada doce horas aquí. En este y en todos sus medios. Lo que pasa es que usted tiene su manera de decir las cosas. Y yo le agradezco y en ese sentido como le dije alguna vez uno aprende del otro y de la otra. Y yo aprendo de usted también y al revés. Doctor, usted tiene una frase que se hizo famosa y que yo la repetí mucho desde noviembre hasta hoy. ¿Usted sabe cuál es? ¿No se acuerda? Prohibido joderse. Prohibido joderse. Cuando usted decía eso está diciendo todo lo que yo digo ahora con un lenguaje académico o con un lenguaje político radical. Lo mismo y cuando usted decía prohibido joderse estaba incluyendo un análisis y una recomendación. Tienes que hacer todo lo posible para no joderse. Para no perder tus elecciones. porque de Danilo era su justicia su partido su congreso su junta central electoral sus tribunales sus altas cortes ojo y sus elecciones. Como él no pudo ser el candidato él necesitaba alguien que de manera absoluta garantizara eso y calculó mal porque calculó que eso lo podía hacer con Gonzalo Castillo y Gonzalo Castillo resultó ser la humillación a sus propios compañeros que competían con él a la interna la forma de estrujar a su principal opositor el presidente de la república y uno de los jefes y el principal y primer líder del grupo económico super poderoso que usted y yo hemos analizado aquí y que fue capaz en una construcción de 20 años de competir no solo fortuna sino ejercicio de poder de facto frente a los grupos económicos más poderosos del país que usted los conoce tanto como yo entonces cuando usted decía eso estaba diciendo muchas cosas oye me estaba describiéndole la realidad a Danilo y usted sabe más que yo que ellos no escucharon a nadie y que Danilo no escuchaba porque el poder lo había dañado lo había envenenado y él cambió de frase a la usanza francesa él cambió de frase y de decir cuando aceptó la derrota y la humillación que le impuso Leónel Fernández él dijo el estado me venció usted se acuerda perfectamente eso no lo dijo usted ni yo lo dijo Danilo él pasó durante todo su primer periodo durante el segundo e intentó el tercero a decir algo que también en este programa yo lo utilicé como concepto viniendo de la experiencia francesa y de una tradición teórica de mucho valor en el análisis de los problemas políticos y sociales que es el bonapartismo esta concepción del estado y del gobierno efectivamente a la francesa de los Luis de aquellos emperadores cuando el más alto ejemplo de ello dijo Leta Semua el estado soy yo el estado soy yo y Danilo se lo creyó y no solo eso sino que terminó la obra de Leónel Fernández de destruir el aparato de partido más genial con comillas que se había construido en este país que fue un partido cuasi fascista desde el punto de vista de su organización de su estructura de su forma de hacer las cosas y parecían en sus marcas en su forma de organizar hasta un acto cultural y a la bandera parecían una tropa hitleriana y el pelear tan coherente con eso que exhibió como bandera fundamental su disciplina y ese partido fue destruido y desguasado en el proceso de conversión de ese grupo económico que nació fracturado en dos a los cuatro años de haberse instalado desde el gobierno ¿por qué? porque vino la contradicción entre si tú sigues siendo presidente o yo puedo serlo ahora ¿cómo acordamos antes de hacerlo? porque era un acuerdo que había entre Danilo y Leónel ¿o no? y usted lo sabe en el 2006 entonces en función de eso esa fractura nació justamente como algo inherente y de la naturaleza propia de ese grupo económico que se construyó utilizando los recursos del Estado no se podía construir en la República Dominicana un grupo económico porque un rico comenzó a guardar pesos en Suiza o en los bancos de las Torres Gemelas de Nueva York no ese grupo económico solo se podía construir utilizando el Estado el patrimonio público etcétera y por eso Leónel antes de llegar a gobierno hablaba de esa de lo que la corrupción movía en este país y usó la cifra de 40 mil millones ¿usted se acuerda? lo dijo en Estados Unidos no fui yo ni fue usted entonces ese proceso no fue para recuperar para el país lo que se habían robado sino para garantizar y asegurar el botín y tuvieron el botín y ese botín sirvió como base para eso y empezaron a desguazar a los grupos económicos dígame por qué el apellido Bonetti duró tanto tiempo en el Palacio Nacional yo no estoy diciendo que todos los Bonetti ni que son iguales no pero el apellido ¿el apellido? porque el PLD además de apoderarse de los recursos públicos y del patrimonio enseñó a una claca a convertirse no solo en empresario sino en empresario a la velocidad del robo entonces yo no estoy siendo radical cuando digo esos son los hechos políticos son los hechos sociales ¿y quién hizo el grupo de los dos? los dos los dos incluso el más orgánico y el más organizativo escúseme que no había pensado esto el más el más orgánico de los dos el de más experiencia estructural fue justamente Danilo Medina porque era el dueño de la tropa el que organizaba así es no era Leonel Leonel era el 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 Washington Boy del grupo ¿ah? eso era Leonel el orgánico el que venía incluso de la experiencia orgánica de partido era Danilo que venía del Paco Oredo eso es así eso lo he yo lo he dicho más de una vez incluso en este programa entonces ese proceso de construcción del grupo llevaba a garantizar doctor Jacín una estructura realmente poderosa y en poco tiempo el PLD no solo pasó a ser un partido de masa que venía de una gran experiencia organizativa sino que había ya cerrado todo tipo de vínculo ideológico afectivo y decente con el viejo bochismo y es Balaguer que usa el propio PLD para destruir la figura histórica de Juan Bosch y la construcción más preciada del mismo de un partido del sistema pero con un lenguaje de carácter democrático liberal y populista que le permitió hacer del PLD un partido de liberación y por eso el PLD lo que tenía era los símbolos de Ho Chi Minh de Carlos Mar de Camaño en sus locales y en su casa nacional y en su teoría y sin embargo todo eso fue derrumbado como se cayeron los símbolos del leninismo en la Unión Soviética a propósito del proceso previo a la perestroika así es porque la historia es eso un proceso de cambio continuo y permanente y ese fenómeno se dio con tanta claridad aquí que cuando el PLD se hace del gobierno solamente tenía una forma de acumular la vía extraeconómica término que yo usé aquí con usted más de una vez cuál era la fórmula extraeconómica número uno los negocios irregulares que tienen que ver con uno lo dije aquí incluso cuando hablábamos de confesiones amordazadas y demás confesiones amordazadas libros sobre el problema del narcotráfico y el vínculo a las estructuras de poder que nosotros publicamos acá Narciso yo un grupo de gente con la ayuda de mucha gente que usted todavía no sospecha quiénes fueron de los cercanos algunos de los cuales han estado usted que proveyeron las informaciones que permitieron desmontar precisamente ese aparato decente con que se querían mover algunos grupos económicos poderosos de aquí muy cerca de aquí de este propio local estaban sus instalaciones todavía quedan sus edificios y esos grupos fueron denunciados ahí esa era una forma de acumulación la del narcotráfico y entonces eso tuvo una función que los Estados Unidos y en el mundo se identificó como el proceso del lavado entonces había otra fórmula cuál era la apropiación de la propiedad pública incluso doctor cuando analizábamos el proceso de privatización aquí usted recuerda que hablábamos de los primeros años después de la caída de la tiranía de cómo se crearon las asociaciones de ahorros y préstamos cómo se creó organismos del Estado como los de la vivienda etcétera y usted recuerda que había forma en un país donde para privatizar una propiedad pública había que ir al Congreso que esta burguesía aprendió a hacer las cosas y todo este grupo económico lo saben y cogían entonces sencillamente una propiedad del Estado en la feria le voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la realidad porque lo discutí con usted porque además como usted estudié los grupos económicos de aquí y cómo construyeron sus fortunas no solo los escritos sino también los que se impidieron cuando empezamos a hacer además es muy sencillo Fernando buscar dónde están esa propiedad de hoy día y cómo llegaron ahí no hay problema porque tú no puedes condenar una tierra en el bolsillo no pero no solo eso doctor que se inventaron cosas que utilizan hasta hoy doctor Jacín coge la feria la tierra de la feria de la UAS para allá hasta donde mataron a Trujillo y decir mira este pedazo es mío este de banco este de aquel este de aquel y cuando usted dice y cómo lo hicieron si eso no fue al congreso no lo pasaron al banco de reserva el banco de reserva es del estado pero es un banco comercial y si puede enajenar propiedad pública y se lo inventaron porque el que hizo la ley hizo la trampa y esta burguesía de este país estos multimillonarios han sido tramposos y yo utilicé un término fuerte para referirme a esto en el grupo ese grupo mafioso y tal vez ese término fue el que a usted más le llamó la atención porque es así porque no es porque sean una mafia al estilo de Al Capone y Dilinger no es porque son grupos económicos y fue que el PLD no le dio participación a esa gente no es que compartió con ellos pero lo subordinó lo subordinó hasta el último día doctor y por eso es normal que esos grupos terminaran usted sabe cómo colocando los huevos en todas las canastas para protegerse lo que es lo que ocurre que eso implicaba la gobernabilidad del país y Danilo lo sabe porque estuvo ensayando desde la primaria y antes de y estuvo ensayando en febrero doctor aquí se quieren olvidar de que hubo una elección de que fracasaron el único país de América pero hay una cosa que tú desconoces muchos grupos de esos se hicieron multinacionales en otros sitios así es y se llevaron su dinero pero no solo eso doctor no siguen actuando así si usted los busca cuando salió el escándalo de Odebrecht en Perú en Panamá menos en Venezuela fue el país donde menos pero en Perú en Panamá en Ecuador en Brasil habían vínculos de grupos económicos dominicanos que todavía están ahí y en Paraguay y en Paraguay tierra compraron por eso es que no quieren que las cosas se hagan pero Felipe Bautista hizo edificio aquí hizo edificio en Perú los hizo él directamente no pero hay mil maneras de demostrar las cosas igual que algo pasó que yo no sé eso sí mira yo tengo un libro ahí lleno de títulos que le falta abajo la historia y digo caramba yo creo que ahora que Fernando y yo estamos viejos podemos hacer eso por ejemplo la incidencia de los políticos españoles en sociedades con políticos criollos para adueñarse de cosas aquí en Panamá en Venezuela y en Florida aquí mismo en este programa aquí en este programa yo traté el tema del turismo y de la inversión en el turismo pero no eso sino con los funcionarios del gobierno del PLD porque el PLD aprendió de todo aprendió a cómo se hacen las cosas bien hechas pero aprendió cómo se hacen las mal hechas y las prefirió y dañó envenenó esta institucionalidad no es que hay un principio de contabilidad que dice las mil formas de descubrir de hacer un fraude entonces otro contador le puso mil y una formas de descubrir esos mil fraudes eso fue lo que ellos aprendieron yo estoy de acuerdo contigo pero que prefirieron en la práctica prefirieron en la práctica prefirieron acumular y crearon un grupo económico tan poderoso capaz de competir en fortuna en el tamaño formal en el tamaño dinero de la fortuna con el grupo estamos claros que el origen como tú dijiste el origen de la fortuna tienen el tiempo la revaluación yo tenía una tierra en San Pedro de Macorís que valía a peso el kilómetro y ahora vale a dólar la pulgada eso es posible ahora hay algunos que no te pueden justificar eso por ejemplo los grupos políticos que lo hicieron del 2000 para adelante mi pregunta es la siguiente de todos los grupos económicos que hicimos más los que se renovaron que ya por ejemplo tú coges Santiago y ya Santiago es otra cosa cuando cojamos Santiago y tú vas a encontrar que Santiago es otra cosa no es España no es Bermúdez ya es otro mundo que la razón usted ve Santiago y ahora tiene que mirar para el cielo y ver entonces diferentes clases esa muchacha que es vice no fue porque se lo sacó en el fracatán esa muchacha tiene una razón para ser vice de Luis Abinader esa muchacha representa un sector importante pero el cuento es a juicio tuyo existen algunos sectores de eso aunque sea uno que se ha salvado de decir bueno es un sector sano mire doctor aquí no hay ni todo es absolutamente bueno ni todo es absolutamente malo yo soy dialéctico yo soy marxista yo tengo esa perspectiva de análisis esa visión de la vida todo se dobla en dos una cosa existe con su contrario te está vivo porque se está muriendo y al revés no hay manera la materia orgánica que genera la vida viene de la materia inorgánica es así es una cosa muy elemental yo sé que esté debatido y explicado por el hecho de usted ser vicini es malo no por el hecho de usted ser Abinader es árabe no o es malo no las cosas están mezcladas en el proceso depende de lo que yo haga no lo que diga exactamente las cosas son los hechos entonces es lo que yo le quiero decir y por eso yo quiero volver al centro del planteamiento de mi artículo de sin gobierno sin partido y sin impunidad ¿por qué sin gobierno elemental? ¿por qué? porque no pudo imponerse y obligado tiene que entregar a riesgo de que ya pasó el tiempo eso pudo haber sido antes que un grupo de locos aventureros le hiciera que ese prohibido joderse él lo convirtiera en una actitud de carácter golpista anti institucional y generar un problema antes de la pausa yo quiero preguntarte algo el doctor junior espinoza mi amigo mi hermano trabajamos juntos todo el día y mi hermano tuyo y tenemos una discusión y yo no sé por qué sale todos los días cada vez que ocurre algo o yo le hago así o él me hace así y él su sustento es coincidir no es malo y yo digo pero yo veo que cuando yo coincido con Fernando tengo que revisarme o Fernando dice oye estoy coincidiendo mucho con Julito tengo que revisar háblame de eso ahora es decir coincidir no en una frase no estoy hablando en lo esencial es malo o es bueno no necesariamente depende a que sirve depende sí depende a que sirve porque una cosa es buena o es mala si usted se va mucho más allá de la simple palabra en función de a que sirve si su perspectiva ética tiene como referencia fundamental lo humano el bien común el interés de todo yo pienso que no hay ninguna dificultad en entender entonces que una cosa es buena si sirve la pregunta viene por lo siguiente no nos afecta a nosotros yo soy pariente o fui pariente de una persona que trabajó para la seguridad del estado era subdirector de la pendeja esa del DNI y un día llega con un papel de la embajada americana que problema tengo yo no sabía esto digo y que cosa que era Gobaira Gobaira me dice Gobaira dice que yo me tenía que registrar como agente extranjero antes de coger este cargo y yo efectivamente el gobierno de Estados Unidos dice que para coger un cargo diplomático o un cargo que tenga que ver con la seguridad del estado usted tiene que registrarse en el departamento de estado como agente extranjero y él no lo hizo y después me puse digo caray que es un agente extranjero y hay muchas cosas que son agentes extranjeros yo y yo pregunto aquellas épocas en que a todo el que este de la CIA todo el mundo era de la CIA cuando no coincidía mi pregunta es y es agente extranjero el que impone una línea norteamericana judía china aquí en el país no doctor eso no es así no es así ¿verdad? mire dice la CIA que la mayor parte de los agentes de la CIA no saben que son agentes de la CIA porque trabajan para ello en sus programas programas cívicos programas políticos programas de cualquier tipo pues los financian porque están cumpliendo ese programa y juegan papel yo lo digo yo lo dicen ellos mira aquí aquí habían cuatro muchachos que fueron contemporáneos míos que cuando venía un nuevo embajador lo arropaban y lo invitaban y se iban a pecar y que se yo pero de una vez lo informaban y quién es fulano y quién es perecer como se habla sin ninguna intención y terminaron que ellos no sabían que eran agentes de la CIA pero mire yo no quisiera que al final termináramos haciendo el acuerdo que siempre hacemos esto necesita más programa necesita más programa yo quiero ir aprovechar el tiempo ahora porque este país está empezando una etapa muy especial ahora en la lógica del análisis y los problemas centrales que deben ser tratados en un día como hoy y en una conversación como la nuestra yo le decía sin gobierno sin partido y sin impunidad y sin gobierno unidad garantizada garantizada y sin impunidad garantizada ¿por qué? porque lo explico al final porque lo de garantizada y tiene que ver con lo que como usted introdujo esto y cuando usted mencionó enero ¿él? y cuando usted mencionó enero tiene que ver con eso porque es que usted es muy fino en el análisis y en la intervención y usted sabe por dónde apunta porque tiene muy claro lo que quiere y usted lo ha dicho usted perdió pero no tiene duelo ¿no? el duelo no tiene el PDD perdí pero no tengo duelo es decir el mundo sigue cuando yo digo sin gobierno es porque efectivamente el gobierno va a ser de el PRM y sus aliados ¿y tú ganaste? ¿eh? ¿tú ganaste? no, yo lo que sé es que el país ganó no, no tú ganaste no, no si el país ganó yo gané pero ya desde ahora sin saber lo que va a pasar por supuesto no, yo sí sé lo que va a pasar yo sí sé lo que va a pasar y usted también eso es lo que yo le estoy diciendo cuando usted decía prohibido joderse usted sabía lo que era y usted sabía que este momento iba a llegar y usted rápidamente se acomodó a una lógica política y dijo yo no tengo duelo el PDD que se defienda a él seguro Danilo que se defienda a él porque usted más para allá vive gente dice el pueblo entonces usted Julio Jacín ni justifico una derrota ni defiendo ni soy cómplice pero usted es buen serie 23 en eso entonces usted es buen Macorizano Petro Macorizano en eso entonces yo pienso que si el PDD si Danilo se queda sin el gobierno es porque se queda sin un pacto porque hay quienes pierden un gobierno y de alguna manera pactan cosas y se quedan en el gobierno y no lo hay no hay posibilidad de eso y yo se lo advertí a usted aquí ¿por qué no había posibilidad? porque el PDD llegó fracturado a este escenario y si yo te digo a ti te voy a poner un candidato que va a perder el único que va a perder porque si te pongo a Domínguez Brito o si te pongo no va a perder espérate y me garantiza solamente garantizada oígame doctor no se puede no eso es ciencia ficción no eso es peor que ciencia ficción hay ciencia ficción y mal hecho entonces eso no tiene nada que ver con la realidad cuando usted dice prohibido joder según usted sabe que era eso era que no se podía entregar el gobierno que no se podía perder el gobierno pero hubo una circunstancia política que obligó a tener que entregarlo como una circunstancia que obligó a no reelegirse así es esa es la concreta el coronavirus dañó eso entonces Danilo cometió políticamente cometió un error muy infantil cuando él dijo la pandemia me ha favorecido tres días de las elecciones era una barbaridad además un acto de estrujarle a este país la calamidad y la desgracia para después irle a llevar a la gente a la tarjetita de 2.500 y 3.500 pesos que hiciera la compra del día anterior a las elecciones no entonces esta fue de hierro en hierro que se fue yendo y creó una situación en la que al perder el gobierno porque perdió toda posibilidad de enlace y de conexión y la única que tiene es una comisión que rápidamente instala para que su aparato de confianza resuelva el problema de la transición de una transición que va a ser desordenada porque como usted dijo una transición de 40 días desordenada en el sentido del gobierno no hay posibilidad ni de arreglar todos los papeles que había que arreglar porque además los peledeístas danilistas se creyeron que todo estaba seguro y al creerse que todo estaba seguro actuaron mal me cambia la agenda me cambia la agenda porque si Fernando Peña hoy por cualquier coyuntura fuera presidente de la república yo sé que él tiene inteligencia para conjugar todos los sectores en paz y quizás ten felicidad porque él sabe como primero no cogiendo su chile para comenzar que ya eso le entra de estado muchísimo dinero pero tú sabes lo que él ha dicho que ese gobierno a todos le conviene que ganó todo el país y eso no es posible que Luis Abinader lo tenga en la cabeza doctor doctor yo le voy a decir una cosa prohibido retorcer déjeme decir lo que yo creo a mí no me lo diga usted yo lo que he dicho es que el país ganó saliendo del PLD con eso nada más claro ahora sí usted lo entendió bien también ahora sí saliendo del PLD este país ganó ahora cuando yo hablo de garantizada la impunidad ya lo otro es distinto usted sabe de qué depende la impunidad de Danilo no es de la voluntad de los grupos de poder que quisieran que todos se resolvieran como si no hubiera pasado nada no que no se hablara de recuperación de los robados que no se hablara de castigo al dueño del dolo y al que robó al responsable del escarnio y todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad no en ese partido tampoco no la mayoría de los PLD no son gente sinvergüenza y mala hay lo que es una estructura por eso que yo uso esa cúpula cuando yo hablo del PLD yo hablo del PLD pero Leonel y Danilo leonel y Danilo son de fracciones diferentes de un mismo proyecto fracciones diferentes de un mismo proyecto de un mismo proyecto incluso económico doctor lo que pasa es que se dedicaron a cosas diferentes entonces lo que se rompió lo que se rompió fue una sociedad mientras lo que uno se dedicó doctor eso ya yo lo expliqué en este programa hace muchos meses si hace muchos meses ese grupo económico nació fracturado se lo estaba diciendo ahora de nuevo y ese grupo económico al nacer fracturado fracturó el partido que ya no era partido sino que era una maquinaria como lo digo en el artículo una maquinaria capaz de producir multimillonarios sin escrúpulo eso fue lo que expliqué y lo que dije entonces cuando yo digo eso se ha planteado una cosa en la cual hacer el análisis de lo que hoy pasa puede explicar por qué el PLD terminó así y por qué el cálculo ni le daba a Danilo ni le podía dar y por qué el cálculo político que hizo el leonelismo le funcionó y ahí voy paso a por qué se queda sin partido está claro que se quedó sin gobierno y el gobierno es del PRM y sus aliados ahora el país ganó porque salió de una mafia política de cúpula instalada que convirtió al comité central del PLD en un grupo económico doctor el presidente del PLD que estaba hablando ayer con con alguna energía fue precisamente aquel que dijo que era verdad que él había recibido los dineros del brasileño del brasileño fue temito que le monta que dijo si yo lo recibí y lo recibí yo puedo explicar para quién y cómo para las elecciones para comprar unas elecciones para imponer una política para imponer un grupo lo dijo temito que le monta no fui yo lo dijo un preso que después lo sacan de la cárcel partan el problema por lo que significaba las consecuencias y lo terminan convirtiendo en que pensando que eso le garantizaba impudiar el presidente del partido ese fue gente con 20 años de ejercicio del poder y con 20 más de ejercicio de la política Fernando yo te voy a confesar una cosa yo nunca entendí esa designación porque ese justamente el que dice yo le di los cuartos al partido porque ese es el que acusaba y metí en la cárcel siendo presidente a Danilo Medina es por eso no es otra cosa lo que ponga menos el merito del sueco ahora doctor que usted no es mucho análisis entonces el ser julito así en agudo es por eso entonces ese PLD ahora que va a pasar 37% de la votación mire incluyendo la compra de votos y la compra de favores por tanto si usted lo lleva a lo real en términos de simpatía del pueblo aunque sea por inconsciencia o por estómago vacío eso es menos de ahí pero déjele el 37% ¿qué significa eso en un partido que no es partido sino que es una maquinaria electoral que para ser partido necesita el gobierno que se desbarató y usted lo dijo ahorita usted lo dijo ahorita entonces cuando usted dice eso el PLD entonces Danilo se queda sin partido y además el principal culpable usted sabe por qué porque era el dueño del Congreso de la Junta Central Electoral de las altas cortes del partido él tenía todo su justicia hasta el 16 oye embute así como dice el pueblo mentira ya eso pasó doctor lo otro es una crisis de otra naturaleza en este país que lo barra todo y en eso no va a conseguir el favor ni siquiera del que más benefició desde el punto de vista económico no lo va a conseguir y un gobierno como el de Danilo que para mí no es cuando yo te digo eso no es exagerando se merece eso se merece no se merece más de ahí Danilo debería estar preso ahora ¿por qué? por responsabilidad con lo que ha pasado con este país con el desfalco del Estado la depredación de la propiedad pública del último periodo y por haber puesto a este país tan en riesgo que mira lo que estamos padeciendo con una pandemia que pudo haberse manejado no, no, la pandemia no me la mencione no le carga la pandemia no, no pudo haberse manejado de otra manera le he dicho y usted sabe que yo conozco entonces pudo haberse manejado de otra manera ahí no vale ningún Alejandro ni ningún nadie es un problema de política pública pero yo no voy a desviar hasta ahí lo que quiero decir él termina sin partido y ese partido lo que queda de él no es un número 37% lo que queda de él es un partido sin gobierno es un partido sin capacidad y además con un proceso de corrupción desarrollado y que permitió esa acumulación que está pendiente de justicia independientemente de que Abinader y la cúpula del PRM diga que no usted sabe por qué porque quien ganó estas elecciones quien puso en medio y tras una pandemia votos para derrotar la maniobra fraudulenta del gobierno de Danilo Medina para que él no perdiera las elecciones porque fue Danilo el que las perdió no fue no fue el infeliz de Gonzalo con todo su dinero no y sus helicópteros y su viaje a China no no fue él fue Danilo que la perdió él impuso al candidato a todos sus compañeros a los que estaban con él y a los que no estaban él no solo lo impuso él quería a un mequetrefe que le permitiera ser el gobierno sin ser presidente recuerda mi expresión del danilismo sin Danilo usted la recuerda muy bien porque la hablamos en este programa eso era lo que él quería eso se cayó entonces al quedarse sin gobierno se va a quedar sin partido y fue la estrategia lógica de venganza histórica de Leónel Fernández sabiendo todo eso Leónel Fernández fue pragmático alquiló una franquicia la compró se metió en ella se articuló a ella que además es un proceso viejo antes no se olvide que parte de los que estaban con Leónel llegaron al partido de los trabajadores dominicanos primero y que posteriormente se dio un proceso ahí que terminó quitando el liderazgo histórico de ese partido entonces quiere decir que el autor de toda la canallada es el gran redentor de este país que es Leónel no yo no le diga no tú eres algo que yo digo una genialidad eso no no yo he dicho que él entendió y fue pragmático y para vengarse de Danilo con el partido fracturado con el grupo económico mafioso fracturado él terminó en una franquicia diferente después que le hicieron el desorden del año pasado con la primaria que no lo digo yo están los hechos ahí ah también pero claro es desde ahí que viene la cosa entonces cuando a ti nada más te falta una cosa decir que Kirino fue un invento también fue un invento no le voy a decir son cáscara del mismo palo que es lo que ocurre que Leónel aproveche el asunto y facilita que la fractura para que Danilo se estrellara y él heredar porque su apuesta no ha terminado el único que no ha terminado el proceso político electoral es Leónel porque él tiene pendiente recuperar PLD habrá que ver cómo y si lo puede como el PLD no termina siendo un partido sino una maquinaria electoral que para mantenerse necesitaba gobierno entonces lo que Leónel puede heredar no es un partido por tanto quien tiene toda la posibilidad de heredar lo sano y lo decente el PLD es el PRM y los otros grupos políticos de este país y la vida en la República Dominicana tiene esa posibilidad ¿por qué? porque el PLD pasa a ser un conjunto de despojos en discusión ahora y usted lo verá no pero óigame bien usted no lo va a ver entre Leónel y Danilo es entre los propios del PLD usted verá temo por un lado y a otros por otro lado lo verá cuando cuando esta sociedad vuelva a presionar y salga a flote lo que ganó las elecciones y yo lo quiero decir porque es mi criterio doctor ¿usted cree que el PRM que no organizó y no dirigió nunca tres años de movilización verde de marcha verde en este país ¿usted cree que puede estafarsele a la presión de una sociedad que hizo las únicas movilizaciones grandes que se han hecho aquí en 20 años que fueron las movilizaciones de cientos de miles de personas de decenas de miles de personas provincia por provincia y municipios por municipios durante tres años el movimiento marcha verde eso no fue el PRM ahí tuvieron que terminar todos los opositores todos el único no se atrevió a alguien ninguna fue el Lionel porque él sabe que él era un blanco de eso y él era responsable del desgobierno en el país así es por eso es que yo te dice por eso que usted dice que yo fui descarnado en mi artículo no descarnado no yo fui como usted realista porque yo digo si ahora no somos capaces de decir las cosas como pasan vamos a repetir la historia y existe esa posibilidad este gobierno arranca ahora y como arranca ahora lo único que garantiza es que su palabra empeñada de lucha contra la corrupción que su palabra empeñada que debo decir yo sigo los detalles en eso me preocupa ver como los críticos de arte cuando ven la Mona Lisa ven la sonrisita que tal vez es el detalle más chiquito de lo que hace la obra más grande de Da Vinci la Yoconda su sonrisa el discurso único que ha hecho el presidente electo fue en la 27 de febrero Esquino Ortega y Rasset en la noche cuando dijo espero lo que diga la junta pero todo dice que esto es irreversible cierto fue comedido todo el mundo ha alabado esa esa prudencia esa actitud del mandatario pero el dijo utilizó una frase que a mi me parece clara después de haber tenido la constitución de 2010 y de haber hecho lo que dice haber hecho por lo menos en el formato Leonel Fernández y haber garantizado y ampliado Danilo Medina usted recuerda que él usó una frase que dijo hay que oiga bien hay que refundar el Estado oiga lo estoy diciendo ahora no, no esa palabra la dijo el presidente electo en su único discurso después que se consideró ganador es una frase de Fafa que la ha dicho cien veces refundar el Estado refundar el Estado y refundar la República sí pero se lo estoy diciendo por eso eso es un compromiso y segundo el compromiso en su penúltima intervención pública su última antes de ese discurso él dijo el cumplimiento de los compromisos hechos de campaña cuando le dice eso él no está diciéndole ni asegurándole usted que va a hacer nada él está diciendo cuál es el compromiso a ese compromiso con quien fue con un pueblo movilizado contra la corrupción y contra la impunidad y es verdad que si aquí no hay castigo a los culpables y actitud que muestra en disposición a recuperar los robados este gobierno se gasta en un ratico empieza a gastarse antes de la de la brisita de navidad y está obligado a tres cosas y por eso termino la parte de partido y gobierno para entrar en el tema de la impunidad finalmente y plantearle y concluir como concluye mi artículo cuál es este gobierno está obligado a replantear todas las políticas públicas en forma diferente reordenando el tema del manejo del presupuesto público que es el principal instrumento no de inversión pública en este país sino que ha sido el principal instrumento de corrupción y de robo en la república dominicana el presupuesto público un presupuesto incluso constituido en mucho más de la mitad usted sabe que en el deudamiento de un país que lo va a pagar no el nieto suyo sino el nieto de 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 michel así es lo va a pagar ese ¿por qué? porque al final de la jornada este país el pueblo es el que termina pagando los platos rotos y termina pagándolo la gente por eso está obligado a replantear el tema de política pública y presupuesto y hacerlo de manera transparente y si no lo hace así o por lo menos no comienza un proceso de adesentamiento en ese sentido no esperen la brisa de navidad segundo elemento este país necesita tranquilidad en su exigencia histórica y en lo que tiene años movilizándose aquí marcha verde tiene que ser redimida y reivindicar y marcha verde no es marcha verde como un movimiento político de nadie es un deseo del pueblo dominicano de cerrar de acabar de cerrar el capítulo de la impunidad y eso obliga a dos elementos número uno a trabajar en función de todos esos expedientes y número dos impedir que siga pasando lo mismo por lo menos con ese nivel de brutalidad y de falta de escrúpulo sino que necesita elementos en la justicia necesita elementos en la justicia dos o tres cosas necesarias una que tiene que ver con la autonomía otra que tiene que ver con la observación del pueblo dominicano y otra que tiene que ver con el cuidado frente a los funcionarios para que no empiecen a meter la mano como siempre hicieron todos los otros porque es muy fácil acumular riqueza usted sabe lo que cuesta conseguir 10 pesos usted lo sabe usted lo sabe más que mucha gente sin embargo usted sabe que hay gente que lo hace con una facilidad increíble entonces las vías extraeconómicas del uso de los recursos del Estado y de la depredación del patrimonio público la corrupción en términos del ejercicio político el narcotráfico para sobre la base del lavado de dinero acumular grandes fortunas y el resto de los negocios ilegales tiene que ser contenido en este país o no hay manera de contener una crisis de carácter institucional que se manifieste como crisis de gobernabilidad con todo y a Binader en el antes del mediano plazo porque esta sociedad está harta el pueblo no votó por a Binader fundamentalmente votó contra lo que estaba pasando aquí lo que ganó fue la primera gran manifestación la segunda gran manifestación del odio social que no es odio personal es odio a condiciones de vida es odio a condiciones políticas es odio social a una actitud con la que se ha manejado una nación que pudiera vivir de otra manera aquí en el valle del cibao hay oportunidad condiciones y en el país capacidades y tecnología y dinero para producir todos los alimentos que se necesitan no aquí sino en la isla entera sin embargo en este país la gente también muere de hambre la gente se enferma no tienes capacidades para nada entonces ¿cómo afrontar esto? si se es capaz de tener una política pública diferente y con quién va a confrontar el gobierno de Binader y del PRM y sus aliados es precisamente no sólo con los compromisos sino con la realidad en ese camino necesita y está obligado a meter la mano en la dirección que estoy diciendo y si no lo hace entonces lo que va a facilitar la recomposición del PLD por la vía del leonelismo y eso sería fatal para la República Dominicana y sería tan fatal para la República Dominicana porque sería reactivar no sólo los mecanismos del fraude del dolo de la estafa y de la depredación del patrimonio público sino que sería crear las condicciones para que este país sencillamente pase de la acción expresada en castigo como expresión del odio social a una acción que barra definitivamente cosas que los grupos económicos de poder saben que tienen que tratar de otra manera puede hacerse un programa de gobierno de cuatro años en que lo principal sea erradicar la impunidad sin dañar los otros lineamientos que tú trazaste absolutamente posible es más yo le voy a decir una cosa hay que ser generosos en la victoria como decía Carlos Fonseca Maduro yo no creo que este es un problema de personas ni siquiera de las propias instituciones políticas como tales es un problema de una conducta y de una actitud este país necesita se merece otra cosa tú entiendes tú entiendes tengo un ejemplo muy práctico tú entiendes que hay material humano no solamente en ese gobierno sino en el gobierno y elementos de presión para lograr eso que tú estás diciendo pero claro que sí no solo eso pero usted lo dijo ahorita usted cuando habló del sector salud antes de yo entrar al programa usted decía y en salud para enfrentar el tema de la pandemia el PRM tiene mejores técnicos que el propio PLD dijo usted y en el sector eléctrico también y en el sector financiero también tiene esta sociedad tiene capacidades tiene gente seria este país está lleno de gente honesta los dominicanos son serios y son honestos el pueblo dominicano votó y se expresó así porque es un pueblo honesto y además sabio este pueblo castigó el leonelismo con el 8 o 9% él puede resolver su problema con el PLD y ganarse su propio PLD y dejar a Danilo sin partido pero él no está dejando a Danilo sin partido teniendo la posibilidad de volver a ser gobierno no señor no le estoy diciendo eso ni creo eso ni creo que vaya a pasar este pueblo es inteligente el pueblo castigó todo dio una oportunidad me decía alguien el pueblo dio la oportunidad de nuevo para hacer un gobierno decente al Peñago mismo que no dirige al PRM óigame y le voy a decir una cosa le dije ahorita lo de la refundación usted sabe cuál fue la única musiquita oficial que se oyó ahí en la 27 de febrero fue la última propaganda de Peña Gómez primero la gente sí no se olvide de eso doctor entonces eso plantea en este país otra cosa y usted conoció a Peña y sabe bien y conoce que no es lo mismo el PRM que Peña como no es lo mismo Bosch a quien reivindico en mi artículo y a Peña también los reivindico como pensadores democráticos liberales por lo menos no eran ladrones doctor entonces nosotros necesitamos un país diferente porque ellos no quisieron ese otro programa oye porque ellos no quisieron la izquierda nunca ellos dos ¿cómo es? nunca quisieron la izquierda ellos dos ¿quiénes? Peña y Bosch lo primero es que si la izquierda tuvo alianza si el MPD tuvo menos muertos cuando le mataron tres comités centrales seguidos incluyendo a Massimiliano que no lo mataron aquí sino que lo mandaron a matar en Bruselas en Bélgica por estar secuestrando agregados militares no, lo primero que él estaba preso él no lo secuestró en todo caso fue otro probablemente hay algunos vivos está bien sí, hay vivos él lo sabe entonces el problema está cuando la historia se encuentra aquí se va a contar bien sino que Bosch también fue víctima de eso víctima de eso Bosch el último atropello a la historia a la moral a la decencia de Juan Bosch con todo lo cacarrabia que era fue ponerlo a levantarle la mano a Balaguer doctor a quien lo había destruido eso es lo que yo digo en el artículo hay un párrafo que yo creo que resume 20 años 30 y pico de años de historia entonces tú no participas en lo de Pitcher y Keichen no doctor es que una cosa es tener sentido práctico y otra es que ser pragmático el pragmatismo lleva a la falta de principio y a la ruptura de los escrúpulos el sentido práctico obliga a reconocer la realidad yo soy partidario de eso yo soy marxista y no soy marxista porque sea seguidor de marx por lo menos de la vida por lo menos de pusiste un poquito teoría y te pusiste práctico pero no tengo un 100% práctico pero lo más importante es que este país tiene una oportunidad ahora no por el PRM es porque se puede abrir una transición óigame bien aquí hay una transición hasta agosto pero aquí hay una transición de aquí a diciembre que son los primeros meses de este gobierno no comience a contarle a Binader como usted dijo desde el día de ayer no los 100 días no se cuentan desde el día de ayer se cuentan desde el día 16 de agosto y usted lo que estaba haciendo ayer era quitándole 40 pero dele los 6 meses ya está mandando y que usted quiere que haga ya está mandando desde ahora escúseme que usted quiere que haga ahora mismo tienen que reunirse para resolver el problema del coronavirus óigame este país hay que cerrarlo otra vez óigame yo no sé si hay que cerrarlo y usted lo está anunciando desde hace días probablemente debió estar cerrado antes probablemente no se debieron hacer ni las elecciones en un país decente lo más importante estoy absolutamente seguro es que ahora sí se puede tener una política de salud óigame bien que si cree que lo va a resolver a Binader con Supercomisión y con otro Alejandro o con Chochueca se equivocó esto afrontar el tema de la pandemia obliga a una política pública diferente a un manejo decente y serio de la inversión pública y a garantizar la participación de la población en afrontar los problemas no sólo de la pandemia y de la salud pública en sentido general sino todos los problemas de la política yo tenía la íntima convicción y la tengo de que nosotros hemos cambiado lo bueno conocido por lo bueno por conocer no no lo muy malo conocido y vivido y sufrido pero estábamos lo muy malo sufrido conocido y vivido por la oportunidad de una transición que si a Binader quisiera casarse con la gloria tendrá que hacer cosas coherentes no sólo con el discurso sino con refundar reordenar reestructurar el sistema político de este país sobre la base de la participación directa de la población en campaña porque es una campaña eso de ayer yo no le digo que no sea campaña es una campaña pero lo cierto aparte que tú oye si no en enero hay un preso soy enemigo tuyo ¿y por qué? una pregunta usted no cree que aquí se ha robado suficiente si usted no cree que debe castigarse al que lo hizo seguro no debe recuperarse de los robados eso es lo que yo quiero entonces carajo que es lo que usted está criticando en vez de asumir apoyar eso también eso es lo que hay que hacer recuperar es un mandamiento a la iglesia primero antes de perdonar tiene que devolver los robados lo llamo a que calcule qué cantidad de miles de millones de dólares oiga bien en un gobierno que parece medio troniano que no se ha querido crear problemas con Donald Trump en México ha recuperado Andrés Manuel López Obrador cuántos miles de millones es nada más con cosita nada más que ir recuperando lo que Leonel anunció en Nueva York antes de él decidí que era para él y para Danilo y para sus dos grupos para sus dos sectores recuperar eso implica resolver todo el problema no solo sanitario de este país sino muchísimas cosas recuperar los robados en el sector eléctrico nada más y usted sabe que yo domino eso implica resolver el problema de verdad de carácter estratégico ya nosotros hemos gastado tanto dinero como para haber construido una central nuclear y haber resuelto esa vaina para toda la vida lo mandé a encuadrar el artículo lo van a poner ahí para que de vez en cuando tú vengas y me lo recuerdes yo quiero que a usted no se le olvide jamás eso no es crónica una muerte anunciada usted tiene usted tiene no solo que recordarlo también incluso más que yo sino entender que usted también tiene creo yo independientemente de que no hay que pedir a la gente que cambie de opinión usted puede seguir manteniendo su opinión yo lo único que le pido es que retorne a la objetividad que siempre lo caracterizó y al realismo ya eso me lo han dicho muchas veces porque hay mucha gente que no son objetivos usted ha fijado así es usted no lo fue ahora y tiene que reconocerlo yo creo que yo he sido justo no justo no usted ha sido tal vez ¿cómo se llama? agradecido y leal no 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 porque agradecido quiere decir que te hicieron un pago pero yo no tengo problemas con eso yo lo que quiero decir es lo siguiente nunca nunca he visto las cosas al revés yo prefiero un malo conocido que un bueno por conocer entonces usted quería a Danilo seguro yo lo que era la reelección el día ese de la fe no para que usted vea está diciendo que sea está diciendo que sea mi análisis el candidato no era Gonzalo el candidato era Danilo a quien se derrotó aquí fue a Danilo Medina por suerte por suerte para este país ¿sabe por qué Gonzalo fue el candidato? porque de los seis el único que nunca dijo yo quiero ser que los otros cinco dijeron si Danilo no va yo voy y él dijo no señor es Danilo y Danilo entonces fue consecuente amor con amor gracias gracias a usted gracias gracias